Es importante conocer a qué asociaciones podemos recurrir en caso de diversas situaciones, tal es el caso de tener la necesidad de recibir atención psicológica, ya sea para nosotros o para alguno de nuestros seres queridos. Rocio Vargas León a diario se levanta con la encomienda de ayudar a quienes por diversas circunstancias sufren depresión, ansiedad o incluso pensamientos suicidas. Ella es directora de AFAPE León. AFAPE es Asociación de Familiares y Amigos de Pacientes Esquizofrénicos de León, Guanajuato, AC. Manejamos todos los trastornos mentales, no quiere decir que nada más es exclusivamente esquizofrenia. Ella se encarga del área administrativa, es licenciada en informática y llegó a AFAPE hace ocho años con la intención de realizar su servicio social. El resto es historia. Aquí se ayuda a muchas personas que tienen recursos limitados, por ello incluso se tiene un programa de becas. Hemos logrado mucho salvar vidas, la atención hacia nuestra gente, hacia toda la gente que estamos apoyando, no nada más inclusive de León, sino también de San Pancho, de Guanajuato, de Celaya, de Irapuato, hay gente que ya nos busca. Rocio tiene que estar al 100% debido a las energías que absorbe a diario en su trabajo, pero como todo ser humano, de vez en cuando debe lidiar con su propio estado de ánimo. Soy humano, tenemos una familia, tenemos un duelo, tenemos situaciones pérdidas. A mí me ha tocado venir, sentirme triste, sufrir una depresión también, pero a mí me da mucho aliciente ayudar a la gente. Y lo más importante que yo conozco y tengo toda la capacidad de decir, me siento mal, hoy no puedo atender a alguien, no puedo ayudarlos, ¿por qué? Porque yo estoy mal. Tienes que proyectar, cuando viene un paciente a que le ayudes, tú tienes que proyectar alguna tranquilidad. Con imágenes de Juan Galán, Susana Galván, Noticieros Televisa.